de hecho hay una cosa que me gusta mucho del informe que habla sobre qué puedes hacer tú a nivel personal para mejorar un poco tu privacidad y en el primer punto Mozilla nos dice que elijas un navegador para tu teléfono tableta o computadora que anteponga la privacidad por ejemplo te proponen Firefox pero eso como un ejemplo solo por supuesto además te lo dice como sin fines de ánimo de lucro ni nada y te dije que también existen otras otras opciones pero no te dan nombres como Firefox Developer Edition como punto 2 nos dice que revisemos nuestras aplicaciones de móviles nos dicen que podemos revisar las configuraciones para ver que tienen acceso a la ubicación a la cámara al micrófono también que veamos o que revisemos si están compartiendo nuestros datos si necesitamos esa aplicación como punto 3 hablan sobre que de verdad tú quieres una cafetera que rastre la ubicación y compartas tus datos o sea que de verdad necesitamos meternos que todos nuestros dispositivos en la casa sean inteligentes y estén constantemente enviando información nuestra que es que si lo pensáis finalmente hasta las bombillas ya tienen wifi hasta qué punto tan extremos hemos llegado y los enchufes y los enchufes que por cierto tengo uno que va estupendo tengo que decirlo y el último punto es que mantengas tus mensajes privados recomiendo utilizar proton mail o signal para el tema de la mensajería sí que eso es lo que ha ocurrido las últimas semanas como como telegram y signal han aumentado una barbaridad el número de usuarios 50 millones en una semana casi nada huyendo 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 del mensaje del ultimátum que le ha aparecido a mucha gente que no lo había aceptado todavía que tiene que aceptar las condiciones de servicio para que los datos de whatsapp vayan a facebook que es su propietario entonces ahí ahí demuestra también un poco esa esos límites que maneja mucha gente es aquello de primero si me lo dices y mientras no me lo digas no hago nada si me lo dice ya uy sabes como que nos ponemos el velo en los ojos y mientras no me digan nada sabes como me está me está robando pero no mientras no me lo digas me dejo robar y pero si me lo dice ya voy a la comisaría no es como y sobre todo esa esa idea que tiene mucha gente de que bueno que parece como quien lo mantiene todo en un nivel lo mantiene en ese nivel de bueno esto mientras no me moleste mucho lo mantengo aquí sé que es malo es un poco como el tabaco no sé que es malo pero fumo sabes un poco lo mismo me está haciendo daño pero sigo fumando paso paso lo mismo un poco con estas herramientas que se pasan a vapear joder si fuman que vapeen al menos no se mueren por el camino sí pero vapear también es un poco usa telegram no sería el sería la es seguir con la misma droga pero sin morirte exacto sería pasarse a signal sí sería distinto pero él pero que es fijaros que es como la gente sabe que no es bueno antes comentaba antes que la gente no le importaba pero sí que en el fondo sabe que no hay algo bueno en todo eso entiende que él hay una parte inmaterial invisible que no que no que tú como tú no percibes pues no te importa pero siempre yo creo que cualquier persona sabe que no es bueno eso es lo que en el fondo javi yo tengo perdón que te corte creo que es una creo que es pereza pereza de salvar su información o tenerla recaudo mira voy a poner un el otro día quedé con nuestro ángulo que tenemos que tiene que volver a hacer un episodio con nosotros sí y estaba tirando unas cajas de cartón unos paquetes de amazon y me fijé que lo que hacía era romper completamente la pegatina hombre es un básico de toda la vida es un básico es un básico tú lo has dicho lo quitaba y él me decía que un día él entraba ganas de contratar a alguien para que fuera por todos los contenedores de cartón y fuera recogiendo direcciones no información solamente para conciencia de desinformación que no estamos teniendo la paciencia no de destruirla de proteger nuestra dirección nuestros datos personales si eso pasa con ese nivel imagínate en internet pero como no tienes la tampoco sabes cómo eliminar no tiene la conciencia javi pero no pero el 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 néstor sí que él sí que era consciente de que no podía tirar un paquete con la dirección de su casa entonces claro y con su nombre y su apellido eres consciente de eso pero al nivel de y yo creo que lo que comentabas tú antes que en mochila recomendaba son las recomendaciones básicas que se le hace a la gente ya protege tu conexión con un VPN encripta tus comunicaciones pero eso mucha gente no sabe cómo hacerlo suena a chino entonces ahí es la gran la gran barrera barrera que por otra parte sí si las grandes empresas tecnológicas tuvieran de verdad ese interés en destruir sí que educarían a la gente al igual que han educado a la gente a hacer ciertas cosas también se tomarían la molestia de seguir educando más a la gente pero es como aquello de se dice para quedar bien pero tampoco te voy a apretar mucho las tuercas no es lo que estas herramientas de redes sociales y de comunicación no te apretan mucho las tuercas esa es la te informan porque tienen que informarte como te informan en las condiciones generales del servicio pero no hay un señor que te dice bueno te has leído no te recuerdo esto te recuerdo lo otro es muy complicado yo creo que es una el informe hay que leérselo por encima yo creo que es una los gráficos están muy bien hechos las páginas de mochila siempre destacan por ser maravillosas en la parte visual pero creo que siempre caen en como decir algo utópicas para el mundo moderno es algo utópico aunque toque temas fundamentales pero esos temas fundamentales como vemos siempre llegan a una población muy pequeña muy pequeña y que casualmente suele ser la que más vinculación profesional tiene con el medio porque cuanto más conoces esto más te das cuenta de oye mira tú te das cuenta que esto conduce a aquello que estás engordando a la vaca o sea son cosas que nos daremos cuenta cuando cuando llegue un momento en el que pasa como gráfico de amazon digas ostras es que este tío ya no hay competencia yo aquí no puede entrar nadie es imposible entrar a ese sector y en una economía que va hacia lo digital hacia hacia la economía de los servicios y si estamos si esas empresas se le han quedado todo pues ya no podemos competir con ellos es que ya estamos vendidos no hay no hay más no si quieres lo que podemos comentar son los consejos que dan también para el tema de la información que compartimos y tal vale claro dispara claro pues mira hay un par de consejos no si comentan te presta atención a lo que compartes entonces vamos a empezar por el de información personal no siguiendo con el ejemplo de lo que decías antes hasta el ángulo para romper a la negatina de amazon no donde dicen eso no que algunas cosas que parecen personales pues eso como todo un amigo tal pueden afectar a la privacidad de otras personas es decir yo cuando había 20 una de las cosas que más me jodía era que me tomaron una fotografía y me taguear es decir que colocarán la etiqueta de este soy yo sabes y yo lo que lo primero que decía es dónde vas a colgar la foto se entuente y digo ah pues no quiero salir es por porque la gente tiene que ser consciente de que ellos van a tener recuerdos pero es que están cediendo todos esos recuerdos a un google a un facebook no es decir están haciendo que los dueños de esos datos no seas tú sabes entonces que tiene la gente tiene que ser consciente que no solamente esa pérdida de privacidad le afecta a ellos lo que le afecta a ellos y a todos los que se relacionan con ellos a la hora de hacer temas temas de ese estilo y luego por otro lado me parece que yo creo que aquí vamos a discutir bastante es el tema de el acceso a una información veraz yo os lo recuerdo que está garantizado por la constitución por el artículo 20 en el caso de españa vale y el tema de los grupos de desinformación o información interesada pues aquí lo que comentan es eso no de que cuando encuentras una información evidentemente sabes que era lo que decías tú antes no es decir en internet todo es mentira hasta que se demuestre lo contrario pero que la gente no es así es decir las campañas de publicidad que se hacen en facebook o que se hacen en cualquier otro tipo de red social o incluso medios de comunicación que se crean de manera expresa en internet para desinformar es lo que me parece aún más grave de todo entonces están hechos como está hecha la propaganda no están hechos para que digas ah pues ha sucedido esto y tal están apelando constantemente a las emociones pues cuando tú ya ves un titular de una de una noticia como porque tal político destroza a otro eso 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 no es noticia eso no es información eso es propaganda vale y ya no solamente eso sino porque te dan una información total y absolutamente parcial en el mejor de los casos y en la mayor parte de los casos lo que te dan es información o errónea incorrecta y lo que están haciendo es mintiendo entonces yo creo que si lo que queremos hacer es mantener cierto grado de limpieza dentro de internet a la hora de que la gente tenga acceso a información que repito es un derecho constitucional es decir es un derecho que el estado debe de poder garantizar el estado tiene que poner los medios suficientes para que la gente sea consciente de que lo que vean redes sociales o lo que ve en periódicos o lo que ven en la televisión o lo que escuchan a radio sea veraz sea veraz sea veraz y poder tomar las medidas que sean necesarias para que si un determinado medio un determinado colectivo están literalmente infoxicando es decir están deliberadamente transmitiendo información falsa por darle la sala porque creo que no es asumir es decir tú no puedes tener un grupo un grupo de cospiparanoicos en youtube vale diciendo que la pandemia no existe y no hacer nada porque eso está yendo en contra de derechos fundamentales de personas como el de ese el derecho a la salud pero ahí sí que pero ahí youtube sí que ha puesto vamos está poniendo firme al personal está cortando muchísimas cuentas tú dirás lo que quieras javi pero las cuentas siguen estando ahí los vídeos siguen estando ahí una cosa es que youtube lo promocione y otra cosa es que siga existiendo es decir tú por ejemplo estás en youtube voy a ponerte un ejemplo típico todos los medios de comunicación que vienen de rt ya sabéis que es rusia today no es el medio sería como de televisión española internacional por decirlo de alguna manera que tiene radio putin radio putin también se puede llamar radio pues entonces en todos los medios por ejemplo que que dependen de ese ese conglomerado youtube pone una nota en la parte inferior diciendo que sepas y estos medios están siendo pagados parcial o totalmente por el gobierno de rusia sí porque no se hace eso con el resto de medios o sea porque no se hace eso mismo para decir que sepas que este medio está siendo pagado por esta empresa porque no dices que aunque diario está siendo financiado por no sé quién es decir yo lo que te intento decir es que eso mismo que se pone como el caso de rusia me parece bien que la gente sepa yo no digo censurar yo no digo eso sino que ese que se tague no aunque se que se identifique ese determinado contenido cosa que twitter ha empezado a hacer oye que sepas que este artículo es falso si todos los artículos que hagan de eso si sirvan como tal si luego tú quieres entrar y quieres leerlo y te lo crees pues chico ya es tema tuyo pero si hay que poner cierto coto a ese tipo de temas de una manera que podamos mantener la libertad de expresión es decir que cualquiera puede publicar lo que sea pero que seamos conscientes de que la población sea consciente de que ese contenido o directamente es falso tal pues creo que deberíamos de apoyar iniciativas como maldito bulo no por poner un ejemplo que tiene una extensión preciosa donde cuando tú entras a un sitio ya te dice cuántas veces ese medio ha puesto una noticia falsa y si ha corregido o no pues que eso te lo tengamos lo mismo en los canales de youtube o en páginas o en grupos de facebook o incluso en grupos de whatsapp así de fácil porque por el hecho de que whatsapp es como más privado pues que los bulos se han extendido que flipas si gracias aguas hasta que no pudieron él hasta que no pudieron el coto de no se puede enviar a más de cinco personas era 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 una pasada y aún así siguen un sigue 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 siguen siendo los focos fundamentales sobre todo temas de whatsapp para para la misión de bulos es una pasada es una pasada yo por ejemplo yo estoy suscrito a maldita no que es este este medio que es de periodistas a nivel independiente intentan hacer ese tipo de cosas y creo que hacen una labor buena para hablar de neutral se puede hablar de tal se puede hablar de lo que quieras pero creo que es fundamental que tú cuando accedas a un sitio seas plenamente consciente de si ese medio puede ser fiable o no o si la noticia directamente sea 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 tal simplemente informar con eso yo yo sería suficiente y luego ya como última cosa sería los medios de comunicación y los periodistas debido a la responsabilidad que tienen de intentar transmitir la información veraz tienen un nivel de responsabilidad si ellos están transmitiendo información falsa pues que pongan un carnet por punto chico es un carnet por puntos para medios y para periodistas tú estás intentando garantizar el derecho a una información veraz si tú te limitas a dar o no información veraz o no estás dando información veraz pues te has merecido no ser periodista así de fácil y tú eres un conductor y te dedicas a estar haciendo el loco todo el día en la carretera se te quita el derecho a poder conducir durante un tiempo o hacer un un determinado curso de reciclaje para volver a ganar esos puntos y poder volver a trabajar pues esto es exactamente lo mismo si tú tu tarea según la constitución es dar información veraz no haces información veraz y a lo mejor es que no debes de trabajar de esto porque estamos intentando garantizar que la gente tenga acceso a esa información para que luego pueda tomar decisiones informadas que para eso está la libertad de expresión que tú puedas ver distintos medios que digan pues mira pues me quedo con esto me quedo con esto otro pero si tú te dedicas literalmente a desinformar pues no puedes seguir trabajando en eso y ya está ahí lo único que fíjate que cuando cuando internet empieza a crecer siempre se ha visto como una como un medio en el que se alejaba de los grandes intereses que había de grandes medios no siempre se veía como la independencia que podía tener un medio que solamente se sustentaba gracias a internet y en cambio ahora fijaros como lo tóxico que se ha convertido internet cuando todo el mundo viene a decir lo contrario no que que ahora justo es lo contrario que los medios están en internet y por tanto todo está interesados fijaros cómo ha cambiado el discurso con respecto a la salud de internet también que comentaba mochila la realidad es que es bastante todo bastante afilado porque se se junta el la libertad de expresión cosas muy es todo muy muy difícil pero yo lo que me gustaría destacar pues eso es ostras como en los últimos años cómo ha cambiado el todo y ahora internet se contempla como lo que venía a ser la alternativa ha cambiado la película sabes esto es todo realmente complicado en la parte de información por eso yo al empezar coincido en que la parte de desinformación es uno de los grandes retos que tiene internet por lo menos quitando por supuesto el acceso el tema de la desinformación ostras yo creo que es la gran la gran asignatura pendiente que tenemos ahora y que se soluciona con lo que también comentaba de vosotros y yo creo que ahí el punto fundamental es es la la tema de educación o sea yo creo que que si internet no no proporciona esa educación seguiremos cayendo siempre en el mismo problema hemos tocado yo creo que hemos tocado los ejes fundamentales de lo que también en el informe mochila viene a viene a representar para finalizar si termina el informe diciendo involúcrate que podía estar bien que te que contactes con el grupo local activo en temas como reconocimiento facial justicia algorítmica bloqueos internet desinformación que lo que ha estado hablando aquí david internet sostenible también te dicen que puedes postular a una beca o meterte en una campaña de defensoría si ellos también aquí el festival mochila que también lo hacen todos los años que está disponible en youtube este año también lo van a hacer iba a ir y lo carcelaron a ver si este año va a ser online lamentablemente no va a estar tan guay si va a ser online pero bueno que son que es el es un informe bastante interesante pero viene a reflejar lo que cualquier persona un poco interesada en estos medios va constatando algo de daño tampoco te lleva a grandes descubrimientos pero siempre está bien traerlo al programa yo creo que son cosas que parte de los contenidos que me gusta a mí poner encima en la mesa en república web vienen también con respecto vienen muy bien con respecto a los que toca el informe mochila andros ya para ir finalizando cuéntalo del sorteo ahora pues ya no quiero hemos hablado con la editorial eni y podemos sortear una serie de libros entonces os vamos a proponer lo siguiente hemos subido, bueno Javier ha puesto un mensaje en nuestra cuenta oficial de twitter de twitter, exacto donde hace una pregunta dice que es lo que más te gusta de python bueno, entonces si tú haces un retweet nos sigues en la cuenta oficial de twitter de república web es y no sé qué más y también a ediciones eni pues entrarás en el sorteo nosotros cuando pase un periodo de tiempo pues veremos a ver quién ha participado y elegiremos al ganador y os haremos nos daremos acceso a ese libro así es es decir que el sorteo termina el día 20 dentro de 7 días desde la grabación de este podcast y termina a las 12 del mes que quede claro sí, la verdad es que Ediciones Eni es una editorial que contactó andros con ellos es una editorial especializada en origen francés especializada en libros técnicos ellos tienen una colección bastante variada desde temas de linux a python redes certificaciones y la colaboración viene por eso por facilitar el acceso online a ciertos contenidos que los descubráis por supuesto aquí no vamos a descubrir nada del otro mundo pero sí que está bien por lo menos para conocer los contenidos que ofrecen es una editorial que comentaba David comentaba que a nivel formativo académico es bastante conocida o sea que quien no la conozca es una buena oportunidad para conocer sus contenidos y oye quien quiera ser autor que tiene ahí abiertas las puertas para poder publicar o sea que quien se anime a publicar con ellos y es muy fácil participar en este sorteo ya veis que en el twitter del programa veréis el tweet que hacemos referencia yo lo pondré también en las notas del episodio y animaros porque es una forma también de dar visibilidad a los contenidos editoriales de tecnología que buena falta les hace por otra parte también me gustaría comentar que yo lo he comentado bien y bien en el programa de hoy teníamos una página en facebook la verdad es que la cerramos porque no no aportaba gran cosa el público que tenemos nos sigue sobre todo en telegram y en twitter y mantener una página de facebook pues ahí pues por mantenerla pues creo que no era tampoco muy 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 interesante por lo tanto cerramos esa página de facebook y os invitamos a seguirnos en los perfiles de twitter o en los perfiles de en la cuenta de telegram que tenemos un canal y un grupo de maldito webmaster que yo creo que por ahí nos pilláis siempre somos más accesibles y señores con esto cerramos ¿no? si ya sabes hay bastante hay bastante como os comentaba dejamos el enlace del informe mochila en las notas del episodio y también lo podéis descargar en formato pdf yo creo que es más interesante descargar el pdf porque va todo juntito con los gráficos y más información con respecto a los estudios creo que es bastante mejor que verlo en una página web y eso sí es un informe largo o sea yo he leído libros más cortos o sea es un madre mía es larguito sí como único inconveniente no lo he comentado pero quitando la introducción la sinopsis está en inglés lo digo porque vaya es una cosa que imagino que también dependerá mucho de voluntarios para hacer ese tipo de traducciones pero el informe completo está en inglés que lo sepáis y con esto señores cerramos el episodio ¿no? sí eso es pues muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los episodios y las notas de lo que hablamos en cada uno de ellos agradecer como siempre a nuestros colaboradores entre ellos dar la bienvenida a Edición Enseni como colaborador del podcast y yo os animamos a que visitéis la página web y veáis sus contenidos nos podéis encontrar lo que comentaba en Twitter en Telegram nos encontráis en ese grupo de malditos webmasters de Telegram y también agradecer muy sinceramente a todas las personas que han donado con un cafelito al programa en especial a Néstor que nos ve poco animados que nos ha pagado 20 cafés tenemos la cafeína por las cejas aunque no sea esa barbaridad de cafés agradecemos muy sinceramente a todo el mundo que nos dona con esos cafés y también recordar que Andros también tiene su propio coffee para poder hacer donaciones de cafés a sus proyectos que tiene proyectos muy chulos el de Glossa el de el canal este de Telegram de Hacker News exacto el que anuncia los artículos o noticias más importantes de Hacker News directos al Telegram y que sepáis que cada gota de café que entre en ese coffee se convierte en 10 páginas de formación o sea que es un café bien aprovechado es un café muy bien multiplicador y nada más yo creo que con esto ya podemos dar por finalizar el episodio no me dejo nada ¿no? que yo sepa ¿dónde te podemos encontrar? a mí me encontráis en javearcheni.com ya sabéis que soy especialista en desarrollo web y en contenidos para internet y a ti Andros a mí en promadorwebvalencia.com y en idcrea.es también en temas del estudio tenéis subs.studio ya disponible la web de subs y ahora le toca a David bueno ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com barra modelo de negocio barra contacto lo que queráis y luego ya sabéis que nos podéis ver en el canal de youtube de cursos de desarrollo donde estamos colgando todos estos vídeos y y ahí se esperan novedades interesantes os lo recuerdo ¡Olé! ya sabía que me dejaba algo el canal de youtube ni que te estuviéramos grabando en vídeo pues muchas gracias a todos por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio un abrazo bye bye portas bien